Pero también te digo una cosa, tanto Ari como Clovis, aunque no eran personas que lo dijesen, tipo Maripilli que ya tiene el vestido a la final, pero sí tenían cero miedo a irse o cero... El día de hoy, en la casa de los jugosos, Romé habla con Cristina acerca de lo que ha pasado. Menciona a Romé, yo pensaba que me iba a ir antes que Clovis y Ari, por lo cual, menciona Cristina, bueno, por eso no hay que tener mucha seguridad a veces de no, yo me voy a quedar. Porque el público te demuestra todo lo contrario, y menciona a Cristina, no es como que Clovis o Ari lo mencionaran, pero ellos sí, no se veían fuera de la casa. Pero esta Maripilli ya tiene hasta el vestido para la final, ¿tú te crees eso? ¿Cómo Maripilli ya se está adelantando tanto así que ya tiene hasta un vestido para la final? Y Romé menciona que, bueno, él se mantiene humilde y sin tener esa soberbia, simplemente él menciona, pues el público me ha elegido para estar aquí. Y Cristina menciona que hay personas que simplemente deben de salir antes que otros, por su comportamiento, por su forma de ser en esta casa. Y que es increíble como algunas personas que no debieron de haber salido, están allá afuera. Pero otras personas que sí, tiempo, ya desde cuando tuvieron que haber salido, siguen en esta casa. Y bueno, sabemos que se refiere a Maripilli. Ser menos en mi posición ya es conveniente. ¿Por qué hace distribuir más? Tiene que ser 5 a fuerzas. Y de igual forma Romé le menciona a Cristina, mira, y creo que para mí es mejor ser menos porque tienen que ser 5 a fuerzas dominados, por lo cual se va a distribuir ahora esto. Y Cristina menciona que sí, que es conveniente, pero Cristina le dice a Romé, es más, yo creo que solamente el apoyo de tierra lo tienes tú. Maripilli tiene su apoyo de Puerto Rico, pero ahora tú tienes todo el apoyo de tierra. Y Cristina le dice a Romé, mira, hasta va a ser sorpresa ahora la persona que realmente salga el próximo lunes, porque ya no vas a saber si es tierra, ya puede ser alguien de agua o de fuego. Por lo cual, Cristina ya sabe muy bien a dónde va esto. Porque sí, ahora que ya nada más hay un Romé y una Maripilli, el apoyo de tierra irá para ellos. Bueno, vamos a ver lo que sucede. Recuerda suscribirte y nos vemos en un próximo video.